Durante la pasada sesión, el senador Félix Salgado Macedonio de Morena arremetió en contra de la jueza Nancy Juárez de Veracruz, quien decidió exigir a la presidencia de la República eliminar la publicación de la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación. Salgado Macedonio afirmó que el fallo beneficia a la derecha y a ella la llamó ignorante provocadora. Hágame el favor, ¿quién se lo dijo? La jueza de Veracruz no tiene facultades, no le alcanzan las facultades para ordenar lo que está ordenando. ¿Cómo la señora juez se atreve no nada más a ordenar que se baje la publicación, sino también dice que va a amonestar? Esto viene de una ignorancia tremenda y provocadora.